Hola, te habla Norberto Torre, serente regional del Caribe para la compañía Vigilon, y en esta ocasión quiero invitarte a la novena edición del Caribbean Gaming Summit en Cancún, México los días 28 y 29 de marzo. Allí compartiré contigo las últimas tendencias en videovigilancia, análisis de video e inteligencia artificial. Nuestras soluciones se han implementado en más de 100 casinos a nivel mundial. Te espero.